La Asociación de Periodistas Jutiapanecos tendrá próximamente actividades de mucho interés. Sí, comentarte que primeramente pues agradecerles a ustedes como medio de comunicación que le dan cobertura a la información, decirles que para esta semana tenemos contemplado nosotros llevar a cabo una reunión con representantes de la prensa jutiapaneca, la prensa jalapaneca y la prensa de Santa Rosa. Para ello pues la reunión será el día 27 en la ciudad de Jalapa en horas de la tarde. El propósito de esta reunión es para que se pueda llevar a cabo el seguimiento del programa de protección a periodistas. Muy importante porque considero conveniente que a la fecha esto no ha avanzado, sin embargo uno de los planteamientos nuestros es de que dentro de las ocho organizaciones que conformamos la Federación Nacional de Periodistas Departamentales que podamos también estar inmersos en este proceso, porque este ha sido un planteamiento y entiendo que hay una mesa técnica a nivel de país, pero esta está conformada por delegados de instituciones que no ejercen el periodismo, sin embargo nosotros queremos que seamos tomados en cuenta como elementos departamentales. Entonces estarán presentes también otras instituciones. Serigua que es quien nos ha apoyado, estará también con nosotros para ese día. Será este miércoles 27 a partir de las 2 de la tarde en la ciudad de Jalapa. Dicho sea de paso, quiero invitar a los colegas de prensa, diferentes medios de comunicación para que se aboquen con nosotros y podamos hacer acto de presencia porque ellos también han estado con nosotros. Y qué mejor que en esta oportunidad compartamos experiencias y le demos seguimiento a este proceso.